Música Música Nosotros nos da muchísimo gusto, apreciamos el tiempo que nos dedican y el derecho que tienen ustedes de escuchar las diferentes propuestas de las planillas que hoy contendemos. Pues bien, como lo dice mi compañero, nuestra planilla es Esperanza Sindical y esta planilla no es una planilla más, no es una planilla electorera, es una planilla que tiene historia, en un momento la vamos a conocer, pero también quiero que conozcan a la persona que aspira a llevar los destinos del Sindicato de Maestros. Mi nombre es María Magda Bíndez Navarro, tengo 33 años de servicio en el Magisterio, por supuesto, pero también tengo 22 años de ser delegada sindical. Cada una de las cinco delegaciones que me ha dado el honor de estar al frente como secretaria general, depositó en mí la confianza. Yo creo que sí conseguí el trabajo adecuado para que nos volvieran a reelegir cada vez que fuera necesario. En donde es un bellísimo centro y donde entregamos cuentas, números negros, cuando llegamos ahí hubo mucho desperdicio, hubo muchas situaciones raras, ¿no? Llegamos con la idea de transformar el sindicato y sí, nos agradó. A la fecha tenemos muy buenos amigos y todavía seguimos dando consejos cómo poder ahorrar en ese centro, que era un déficit muy alto, de un millón y medio. Cuando nosotros salimos no lo acabamos el déficit, pero sí lo rebajamos casi al 60%, ahorrando, trabajando y siempre viendo que los maestros estuvieran bien. Cuando nosotros llegamos a la diligencia estatal, a la Secretaría de Servicios Médicos 2, llegamos por, como ustedes saben y vamos a hablar como les gusta a ustedes, llegamos de frente y con la verdad, llegamos por una negociación. Una vez más el gobierno impuso una planilla única, no de unidad única. Y en esa negociación el movimiento democrático magisterial y una compañera maestra formaron la planilla. Al final quedamos en la negociación y nos asignaron la cartera de servicios médicos. Es por eso que nosotros trabajamos al lado de un compañero maestro de aquí de la región, el maestro Paco, en servicios médicos 1. ¿Por qué quiero dar el panorama de quién soy? Porque generalmente dicen ya no queremos a los del sindicato y nosotros estamos en la diligencia sindical. Pero necesitan saber qué hice y por qué, si están dando una diligencia que a lo mejor este trienio nos quedó mal, dejó algunas expectativas, ¿por qué quiero estar nuevamente? Pues precisamente por eso, porque queremos corregir, Esperanza Sindical quiere corregir todo lo que no está funcionando. Hay compañeros que les he escuchado decir que vamos a rescatar el sindicato. No son las palabras, rescatar no. Vamos a tener que redirigir el sindicato, porque un sindicato de ciento y tantos mil maestros no se puede perder. Tenemos que redireccionar todo lo que está oscuro, todo lo que no entendemos. Y precisamente lo que no entendemos es el asunto económico. Tenemos que transparentar los asuntos económicos del sindicato. Y en ese sentido, pues nosotros queremos participar. Nos costó muchísimo trabajo llegar al registro. Ustedes saben que todos los maestros estaban esperando que otra vez, la planilla única, la planilla de unidad. Y nos impusieron candados terribles a todas las planillas. El órgano electoral independiente, de un día para otro nos pide 260 firmas de delegados. Entonces, de un día para otro nos pide requisitos que no podíamos juntar, pero afortunadamente lo hicimos. Nos pidió equidad, tenemos que estar de acuerdo, ¿sí? Nos pidió proporcionalidad, es decir, que no una región que tuviera pocos maestros tuviera mayor número de representantes, tuviera uno solo. Como en el caso de las regiones del Valle de México. Y entonces superamos todos esos requisitos y logramos inscribirnos. ¿Por qué nos cuesta trabajo? ¿Por qué no nos dicen las cosas a tiempo? En 24 horas logramos esas firmas y nos agarró de sorpresa. Lo logramos. Si lo queríamos, lo anhelábamos, pero siempre con esas trabas. Siempre con esa idea de que nada más se inscribiera una. La superamos y aquí estamos, con todo el empuje para poder redireccionar nuestro sindicato. ¿De dónde surge Esperanza Sindical? Surge del movimiento democrático magisterial. Hace rato platicaba con un compañero maestro y me dice que en algún momento sí escuchó este movimiento, que por cierto ya tiene 30 años dentro del sindicato. Este movimiento democrático es un movimiento que marcha, que protesta, que exige, pero siempre proactivo, porque siempre busca la mejora de los compañeros. Y a lo largo de estos 30 años, miembros del MDM han estado en las diferentes dirigencias y han aportado lo mejor de ellos. Como ejemplo, son las condiciones generales de trabajo que nosotros tenemos. Ellos ocho años antes las presentaron. No les hicieron caso, por supuesto. Era una exigencia y una petición. No les hicieron caso. Pero aparecieron en el trienio del maestro Marcelo Cezada Ferreira. Entonces, ellos han aportado a nuestro sindicato. Cada vez que salía alguna ley que lesionaban los derechos, como la ley del ICMIL 2002, ellos salían. Cuando salió la ley del 2012 del ICMIL, ellos salieron. Cuando salió la reforma educativa, también ellos salieron. Y precisamente hace el 25 de julio volvieron a salir. Y esta es la historia de nuestra planilla. No es una planilla electorera, no es una planilla que no tenga historia, no es una planilla que esté inventando las propuestas, sino son propuestas reales. Son propuestas que afortunadamente, por ponerlas nosotros al público, creo que todas las planillas ya las manejen. Y eso es bueno, porque cualquier planilla que llegue va a tener que cumplir lo que está proponiendo. elevamos la calidad de las propuestas nosotros. Y estamos orgullosos de eso, porque nosotros no queremos acceder al poder por el poder. Queremos mejorar las condiciones de los maestros. Queremos sentirnos que los maestros aman su sindicato, que se sienten orgullosos de su sindicato. Eso es lo que nosotros pedimos. Y en ese sentido, pues, como les comentaba, cuando se dio lo de la ley de ISEMIN, en julio, gran impacto. Sale el MDM. No sale a formar una planilla, sale a protestar, sale a exigir. Y entonces lo hace. Resulta que no nada más se trata de marchar, no nada más se trata de protestar, sino de que el maestro conozca qué es lo que nos sucedió con la ley de ISEMIN. Y a partir de ahí, se fueron haciendo muchas actividades como los foros. Unos foros de análisis de qué estaba pasando con la ley. Y bueno, hasta ahí voy a dejar ese punto. Porque estamos hablando de las propuestas. La principal propuesta es esa. Es abrogar la ley de ISEMIN. Otras propuestas que queremos hacer es una reforma estatutaria. Una reforma estatutaria en donde ya nos dé a nosotros, de veras, la democracia que merecemos. Actualmente, los compañeros maestros de origen universitario, la formación universitaria, no tienen acceso al voto para ser delegados o para ser comités, candidatos a comité. Los hemos relegado simplemente porque son universitarios. Pero ellos les retiran sus cuotas sindicales, ellos aportan al sindicato, entonces no nos parece justo. Y nosotros vamos por eso. Porque el compañero maestro de formación universitaria tenga el derecho de votar y ser votado. Ese es uno de los impulsos que traemos y que afortunadamente yo creo que estos tiempos se dan. No podemos tener maestros de primera y de segunda. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.